¡Arriba! ¡Arriba! Cántame una canción al oído y te pongo un covata con una condición que me dejes dar fiel con el balcón de tus ojos de gata loco por conocer los secretos de tu dormitorio Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio Los clientes del bar uno a uno se fueron marchando Tú saliste a cerrar, yo me dije cuidado chaval te estás enamorando Luego todo pasó, de repente tu dedo en mi espalda Dibujo un corazón y mi mano le correspondió debajo de la falda Caminito a los tantos besamos en cada farola Era un pueblo colmar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola Y nos dieron las diez y las once, las doce, la una y las dos y las tres Y de escudos a la noche se nos encontró la luna Nos dijimos adiós, ojalá, que volvamos a vernos El verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno Y a tu pueblo el azar, otra vez, el verano siguiente Me llevo y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente Y no hallé quien de ti me dijera Ni media palabra Parecía como si me quisiera gastar el destino una broma macabra No había nadie detrás de la barra del otro verano Y en lugar de tu bar me encontré una sucursal del banco hispanoamericano Tu memoria vengué apedrada contra los cristales Sé que no lo soñé donde estaban mientras me posaban los municipales Y en mi década sionalequé que llevaba tres copas Y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa Y nos dieron las diez y las ocho, las doce, la una y las dos y las tres Y de estudos a la noche él nos encontró la luna ¡Viva! Gracias por ver el video.